¡No la vieja, no la vieja, no hay bonito! ¡Es el árbol! ¡Es el mejor! ¡Enumerable! ¡A la cuarta! ¡A la galleta! ¡A la galleta! ¡A la galleta! ¡Oye mí! ¡A la cuarta! ¡Me voy a acuerdar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡La puta! Ustedes saben que... ...a pesar de... ...a pesar de que... ...duró solamente dos meses la educación... ...hay una persona que también está aquí con el socio... ...de sorpresa llegó hoy... ¿Tú le vas a decir quién es? ¡Sorpresa! ¿Ustedes saben bien cuál es la expresión típica de los tres? ¡Una orejita! Fue un cantante... ...un cantante, sí... ...había muchísimo... ...comó un vuelo... ...que lo pagó...